Vivo mi vida sin arrepentimiento Me he acostumbrado a esta soledad Tantos amores y tantas despedidas Miles de heridas que no dejan de sangrar Si no me sienten ahora voy a explicarles Que mi problema no es encontrar amor Porque mujeres hay tantas en el mundo Y hoy les confieso que es otra mi adicción Soy adicto al dolor Ese ha sido mi dilema A muchas he maltratado, traicionado y engañado Para que ellas se fueran Soy adicto al dolor Ese ha sido mi problema Ya traigo otra en la mira Si la ven no se lo digan Que soy adicto al dolor Vivo mi vida sin arrepentimiento Me he acostumbrado a esta soledad Tantos amores y tantas despedidas Miles de heridas que no dejan de sangrar Si no me entienden ahora voy a explicar Y hoy les confieso que es otra mi adicto al dolor Ese ha sido mi dolor Ese ha sido mi dilema Y hoy les confieso que es otra mi adicto al dolor Y hoy les confieso que es otra mi adicto al dolor Y hoy les confieso que es otra mi adicto al dolor Y hoy les confieso que es otra mi adicto al dolor Y hoy les confieso que es otra mi adicto al dolor